Hola amigos Robert Vicaros, buenos días, buenas tardes, perdón, bienvenidos a un nuevo video Bien amigos, seguimos acá con el tema de los núcleos, saben que yo soy el nucleólogo Como me dicen por ahí algunos amigos Voy a mostrarles como está este núcleo, voy a acercar la cámara para que ustedes vean Miren esto amigos Miren esto, si Bueno este ya lo estaba lavando, pero estaba más pegado Este ya lo lavé, ya lo limpie Miren Si Bueno, tengo que hacerle mantenimiento a esto y a reparar este núcleo que vino trabado No giraba, no funcionaba Entonces voy a limpiar todas las piezas y ya les muestro cuando todo esté limpio, listo Listo amigos, seguimos Entonces ya tenemos acá todo limpio, todo 1A Aquí ustedes pueden apreciar Acá ya tengo trinquetes nuevos con resorte nuevo Este, esos son los que tenía anteriormente Listo Esto sale a volar Entonces vamos a proceder a engrasar Poner acá la grasa nueva, esferas nuevas, todo nuevo Miren, y ahí les sigo mostrando, listo cuando ya esté todo engrasado Bueno amigos, ya quedó lista la rueda, miren Oiganlo como suena Después de que no hacía tracción Ahora sí está funcionando Ahí ya lo podemos ver Ya saben amigos, suscríbanse a Robert Weiss Un abrazo para todos Chau 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 Gracias.